¿Qué es la ontología en un minuto? ¡Y pico! De todas las cosas que conozco, puedo decir lo que son. Una casa es una construcción habitable. Un pez es un animal acuático que respira por branquias. Un triángulo es un polígono de tres lados. Y Luis es el primo de Mónica. Como vemos, cada realidad tiene una forma distinta de ser. Pero todas comparten el hecho de ser, de consistir en algo. Por el mero hecho de ser, decimos que son entes. ¿Pero qué es eso de ente? Pues es el participio presente del verbo ser. Al que ama lo llamamos amante. Al que canta, cantante. Al que vive, viviente. Y a lo que es lo llamamos ente. Ente es aquello que es. Ahora bien, hablando de ser. Cuando digo que una rosa es hermosa, ¿me refiero a un atributo que tiene la rosa al margen de mí? ¿O soy yo quien interpreta a la rosa como hermosa? ¿Dónde habita el ser hermosa? ¿En la rosa o en mí? ¿Qué tiene de común y de distinto el ser de cada realidad? Por ejemplo, el ser de una piedra, de una raíz cuadrada y de un personaje literario. ¿Qué relación hay entre una cereza roja y el color rojo? Entre lo particular y lo universal. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Cuál es su grado de realidad? Precisamente la ontología se ocupa de todas estas cosas. La palabra ontología procede de los términos griegos ontos, ente y logos. Ciencia, palabra, teoría. Es la ciencia que estudia el ser en general y su modo de relacionarse con los entes. ¡Nadie dijo que fuera fácil! Si te ha gustado, clica en me gusta. Y si quieres ver más vídeos, suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!